La política de la oposición Una docena de diputados del PRD se sumaron a la coalición legislativa. Por eso tuvimos mayoría calificada. Así es que vinieron a tribunas a celebrar que habían ganado lo que no ganaron y sus números no salían. En 2022 aquí les puse cuatro manzanas y dos chiquitas porque decían que habían ganado los seis estados que gobernaban. Y les dije, a ver, explíquenme. Tenían seis, perdieron estos cuatro, se quedaron con estas dos chiquitas. ¿Cómo es que ganaron? Y siguieron diciendo que habían ganado. Ahora dicen, hay tiro. Uno a uno. Me daban ganas de traer una sandía, Estado de México, y un melón, Coahuila, con todo respeto, para los coahuilenses. Que tiene que ver con el tamaño del padrón electoral. Concluya, diputado. ¿Qué ver? ¿Me sigo de frente o puedo? Concluya el minuto que se le... Ya concluí. Más de nueve millones de pesos. Su monaguillo, Ciro Murayama, se va a llevar 7.5 millones de pesos de indemnización. Pobres. A ver, hagan, a ver, paneaguados, hagan otra vez su lamento tierno de, ay, pobrecito, qué poquito dinero. Se va a llevar, anden, eleven su lamento, eleven su conmiseración. Qué bueno que fueron el domingo a defender estas majaderías de dinero público que un par de traidores a la democracia se van a llevar por estar violentando la voluntad popular. Y hasta el Departamento de Estados Unidos salió a decir que se suma con ellos otra vez. ¡Ay, qué tierno el Departamento de Estado! De Estados Unidos deberían resolver su sistema político. Estados Unidos, que es una antigüaya, es un voto indirecto. Puedes ganar por mayoría de votos la presidencia y no ganarla porque tienen voto indirecto. No tienen ni un órgano electoral independiente en Estados Unidos, pero dicen que salen a defender al INE y a la democracia de nuestro país. ¡Ay, qué tiernos! ¡Qué alta conmiseración tienen! Están de golpistas, están haciendo el trabajo a la Embajada de Estados Unidos, están reproduciendo los tiempos canallas que en su momento hicieron contra el presidente Madero, que la semana pasada se cumplió 110 años de su asesinato. La verdad es que el 83% de la energía que generan los privados es con petrolíferos. La verdad es que generan el 56% del dióxido de carbono. Es un hecho que sólo invirtieron 880 mil millones de pesos, que ya recuperaron la mitad apenas de 2013 a la fecha, que sólo invirtieron una cuarta parte y que la oposición, eso es lo que viene a defender en tribuna, que nos sigan robando 490 mil millones de pesos al año. Eso es lo que defiende la oposición el día de hoy. Y nos dicen que cómo vamos a bajar las tarifas, muy sencillo, con esos 490 mil millones de pesos que nos roban las empresas extranjeras, lo meteremos para que el pueblo tenga una tarifa única, accesible, con subsidios que no dan las empresas extranjeras que ustedes defienden. En los más de dos años de pandemia no nos regalaron ni un kilowatt, no los han cobrado al precio más alto del mercado. Han sido rapaces y voraces. No han hecho una sola contribución a nuestra patria, ni en traslado de tecnología, ni en mejoría del medio ambiente, ni en mejoría del pago de las tierras que tienen las empresas eólicas y fotovoltaicas en varios puntos del país. No sólo eso, han agraviado a pueblos originarios, han despojado, no la reconocemos en el cargo, la trataremos, no tenemos consideración y respeto, no habrá ninguna descortesía, no habrá ninguna majadería. Usted no estaría en la presidencia de la mesa directiva. Y su cargo es totalmente espurio. Pero quiero manifestar a nombre del Partido del Trabajo esta posición. Muchas gracias. Solicito atentamente que las expresiones del diputado Fernández Noronha queden integradas en el acta de la sesión anterior. Decía Martin Luther King que todo creyente está obligado a combater la injusticia. Pero soy ateo y creo que todo ser humano está obligado a combater la injusticia y no solamente todos creyentes. Y me parece que quedarse callado frente a la corrupción monumental de César Duarte es inaceptable. Participe en esta marcha del silencio que es una paradoja. Se guarda silencio para ser escuchado, como se cubrieron el rostro los zapatistas para ser visto, como detuvieron todos los jornadeos agrícolas del Valle de San Quintín para que todos se mueren. Me parece que vientos de libertad soplan a lo largo y ancho del país. Y Chihuahua siempre ha sido un semillero muy poderoso de esos vientos de libertad. Hoy aquí en esta marcha se está demostrando el valor civil. No digo la ciudadanía porque hay quien nos quiere negar a los políticos la ciudadanía. Nos dicen que todos los políticos son iguales, que todos valen por ahí, que todos no sirven para nada, no es así. Los políticos corruptos tienen nombre y apellido y César Duarte es un ejemplo monstruoso de la corrupción de este estado de nuestro país. Y un hombre, compadre civil, indiscutible, engañable, Jaime García Chávez, sabiendo que vivimos en un país donde no se respeta el derecho, hace una demanda sólida y exige cumplimiento estricto del estado de derecho. Y con esa denuncia que no deja de hogar a dudas de la corrupción de César Duarte, lo desnuda políticamente. Y hace que César Duarte sea el desgobernador desnudo, cubierto con el manco de la corrupción, de la prepotencia, de la represión y de la desvergüenza que no tiene más cabida en este país. El tiempo de la corrupción se acabó, el tiempo de la impunidad se acabó, el tiempo de la igualdad no se acepta más en este país. Se equivoca a quien le está subestimando a nuestro pueblo. Se equivoca a quien dice que este pueblo nuestro de Chihuahua y de México es un pueblo agachón. No es así. Es un pueblo de lucha. Es un pueblo de dignidad. Es un pueblo de carácter. Doña Consuelo aquí retraía a la memoria dos hechos enormes de la historia nuestra. El restablecimiento de la república y el restablecimiento también de una república democrática que fijó un marco constitucional que estos que desgobiernan Chihuahua y el país han hecho pedazos. Yo no me voy a alargar más si quiero pedirles, además de manifestar mi compromiso, mi solidaridad, sumar mi voz a la exigencia de que César Duarte sea juzgado y enviado a la cárcel como el peligroso criminal que es cabeza de la magia más peligrosa del estado de Chihuahua. Quiero aquí pedirles tres cosas. Tenemos que combatir la despolitización. Y amarra no dar desde mi punto de vista como la vida esa despolitización. Yo lo llamo a ejercer ese derecho. Por quien ustedes quieran, pero cerremos el camino a quien desgobierna el país porque la ausencia de las urnas lo fortalece. Les pido, como aquí ya lo comentó Doña Consuelo, que revoquemos el mandato de Enrique Peña Nieto. Que dentro de nuestro voto jugamos el formato de revocación diciendo que se vaya Peña porque la soberanía radica en el pueblo y viene en todo el momento del derecho inalienable de cambiar la forma de gobierno y una revocación del mandato referente debe ser de una forma civilizada, institucional, no violenta, de quitarse de encima a un presidente corrupto, entre patrias, canalla, mentiroso, asesino, y se hable también debería estar en un penal de alta seguridad. Y finalmente, finalmente, quiero decirles que estoy convencido que si el pueblo no hace una rebelión no violenta, no van a cambiar las cosas en el país. No basta el voto, no basta la revocación, no basta la exigencia de la ley. Yo les digo, 1810 la independencia, 1910 la revolución, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 nos estamos tardando, compañeros y compañeras. Somos la generación que estamos llamados a restablecer la república. Somos los hombres y mujeres que estamos llamados a poner de pie un país que está de cabeza. Somos la generación que estamos obligados por nosotros a hacer realidad esa frase de ese extraordinario revolucionario mexicano Ricardo Juárez Magón que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz y estos canallas que desgobiernan el país le hacen la vida imposible a la gente, parecen odiar el pueblo, pero su tiempo se acabó. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, compartiendo esta lucha, compartiendo este reclamo, exigiendo justicia y no tengo duda que nosotros vamos a ver cómo este país se recupera, cómo lo ponemos de pie y cómo lo hacemos un país de libertades para que los que lleguen a viejos cuando les pregunten ¿tú qué hiciste cuando el país estaba en llamas? ¿tú qué hiciste cuando robaban al pueblo? ¿tú qué hiciste cuando asesinaban estudiantes? ¿tú qué hiciste cuando mentían descargadamente puedan decir que hoy luché, que hoy hice mi parte y por eso vives en un país de oportunidades, por eso vives en un país de libertades, por eso vives en un país del cual puedes sentirte orgulloso. Les mando un abrazo compañeros y compañeros. Porque es hora de alzar la voz, hora de simplemente decir no al abrazo, no a las malas costumbres como antes. Sí o no. ¡Torollazo! ¡Gracias! ¡Gracias!